Ya me voy para Masadá, terminar la feria y triste preguntándome por qué floro yo, Jocopón. Ya me voy para Masadá. Termina la feria y triste sabiendo que ya esta feria terminó, la feria ya terminó. Yo no ploro por vender más las borregas, que por cierto las he vendido muy bien, y hasta el perico, hasta el perico sultano, hasta el perico sultano se hubiera querido también. Yo no ploro por que llega el crudo invierno, que estos días se nos deja conocer, ni tampoco por tratar con un feriante y comprarle cascabeles que siempre me vendrán bien. Yo no ploro por llevar él en la tripa, que estos días siempre se ha comido bien, ni tampoco por el tinto de la bota, que como la llevo rota no me puede hacer mal bien. Ya me voy por la orilla de Rijales, una senda que tanteo con los pies, sé muy bien, sé muy bien que son sus ojos, sé muy bien que son sus ojos cuando los volveré a ver. Sé muy bien, sé muy bien que son sus ojos, sé muy bien que son sus ojos cuando los volveré a ver. Sé muy bien, sé muy bien que son sus ojos cuando los volveré a ver. Sé muy bien, sé muy bien que son sus ojos cuando los volveré a ver. Gracias. Gracias. Gracias.